¡Suscríbete al canal! Nos vienen a dar discursos, se vienen así los disgustos Nosotras queremos opinar, pero la avaricia no sabe escuchar Miro la montaña y lloro al verla atacar comida Es como si un raro monstruo le está atacando a mordidas Nos dicen que es desarrollo, se me hace que es puro rollo Nos hablan de justicia, se me hace solo codicia ¡Suscríbete al canal! 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 Y el pueblo sabio responde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!